Yo, 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 yo Que la verdad, Dipper Debe dependiente de mi rap Dependiente de mi rap, pero te quemo Como tú me dijiste, creo que son nervios buenos Aprende yo de los consejos que me da Y aun así, vos en batalla, yo te puedo hasta ganar Ay yao, hermano, lo siento soy frívolo ¿Me quemas, Dipper? Hermano, si mi rap, aquí es sin mi fumo En mi rap y ya no yo no fumo Te estarudo, Dipper, hermano Llámame hoy tu perdugo Es que te quemo, a ti no a tu rap Parece que mi gramática no te acabas de enterar Yo vengo pa' soltarte, siempre la acabo en bufla Porque ahora yo tu cuerpo en el cielo voy a enterrar Ya, lo siento si mi rap aquí es inestable Que más big rap, tonto, es invulnerable Lo siento en el cielo, tengo la llave entre las puertas Y tu rima creo que contra mí ya está muerta Está muerta, pero aquí parece que tú nada pillas No te quemo yo tu rap, yo te dejo en las cenizas No quedas en la nada, te rompo hasta los huesos Y al final pues me parece que quiebro yo tu beso Lo siento, me quiere más deep el tío, pobrecito Soy el fénix, así que resucito Y quizás te meto tal paliza que tu cuerpo se enteró Ya coges y se paraliza Paraliza, pero es anciano, picano, desde luego Eres el fénix, tú eres un pájaro, así que vete el vuelo Y así nadie te quiere el prim Yo vengo a decirte que te rompo y te destruyo con el vip Última, siento si en el rap tengo ya opciones Soy el pájaro y te cago encima para tocarte los cojones ¡Sí! Claro, no está verdad Yo soy capi y tú eres pesado como las palomas de la ciudad ¡Tiempo! ¡Tiempo! No está mal, no está mal Te estoy con la fila que me parece Hacia la dicha, ¿no? Te estoy con un momento ¡Chao! 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 ¡Chao!